STR que está en el beat, la D, la C y la D está en el beat Digan lo que digan, tengo la mira en la cima Vivo siempre agradecido porque no falta comida También estoy bendecido y he salido de la esquina Con el sueño de que en mi casa se encuentre una piscina Tengo las ganas de un día poder salir de gira Pero ya salieron ganas, me gusta como es mi vida Tanto que reclamas porque el mundo se choquera Si todavía tú rapeando de lo malo que te miras Saca otro zig zag en exceso hasta que te duelan los sesos Toma un receso y piensa quién es culpable del progreso Los que sacan buenos versos una vez cada sexenio Los que cantan por computadora a falta de ingenio Todos los que tiran tierra son como fieras en el teclado Y fuera de eso no me encaran jamás Dime quien quieras a tu disquera si quiere entregarme a todo su barrio También ellos nunca me pararán En un estudio casero, parcero de un cúker salimos del guero Empezamos de cero con miedo ligero Buscando dinero para ir al extranjero Soy todoterreno, nunca pongo peros Mirada pa'l cielo, los pies en el suelo Y con un lapicero juro por mi vida que pienso lograr lo que quiero Y es que ellos no se imaginan lo que se cocinan a esta esquina Dice la vecina que le suba la bocina que esta mierda suena fina Sin imaginarse que el que canta proviene de la avenida La Santa María Las dos que me han apuntado diciendo que el rap lo tengo muy abandonado Vengo por lo menos a dejarles un recado Este recargado se caga en su trap clonado Que desde que se a los argentinos todo le ha confiado Tranquilamente para abrir poco mi mente Y de repente en el ambiente se sentía vibra de rap Lo que hice fue en caliente no escribir algo corriente Porque a gente incompetente solo le gusta juzgar Trepate este trip mientras ruleteamos la zona Tapuserson, ya toda mi flota gana en dólares Escupo el antipop con porte de no perdonar Metiéndome estas líneas y no las de Maradona Van a ver como se debe de escupir el micro Van a ver como los mato sin ningún delito Van a ver ocasiones en las que no esté en el hip hop Van a ver como mis canciones las convierto en himnos Van a ver como se debe de escupir el micro Van a ver como los mato sin ningún delito Van a ver ocasiones en las que no esté en el hip hop Van a ver como mis canciones las convierto en himnos Van a ver, no ok, nosotros vamos a hacerlo bien Escuchen y apunten este flow, van a dar replay Tantas miradas se notan por doquier Este part hace lo que otros no Dos son fakes Pose de malos, vamos a quien engañan Falsos no buscamos aplausos, vamos por buenos Ratos tan solo son novados, cambiamos sus formatos Les queda muy grande la talla en mis zapatos Pura rima fina que se escucha aquí en mi esquina La vecina mueve su cabeza si me identifica Son letras muy chicas, vamos pegando firmas Los maestros de la clase siendo fiel a nuestro hip hop Hablan y hablan, sus bocas no dicen nada Si se meten al estanque terminarán de carnada Tremos flows en oleada, en su mente es una granada Tú te sientes incómodo, yo me siento en mi casa Sus caras falsas opacan su trayectoria Nosotros aquí relax, pensando en hacer historia Deja tu paranoia, no comerán de esta olla Esta noche no quedará de otra que cerrar sus bocas Van a ver, como se debe de escupir el micro Van a ver, como los mato sin ningún delito Van a ver, ocasiones en las que no esté en el hip hop Van a ver, como mis canciones las convierto en himno Van a ver, como se debe de escupir el micro Van a ver, como los mato sin ningún delito Van a ver, ocasiones en las que no esté en el hip hop Van a ver, como mis canciones las convierto en himno Guarda a ver